El misterioso mote que Edurne puso a Isabel Pantoja en los pasillos de Mediaset. Después de muchos meses recluida en Cantora protegiéndose del virus y sobre todo a su madre, la cantante ha dado la cara y ha confesado todo lo más granado, salvo una cosita de nada. Isabel Pantoja reapareció este viernes después de haber estado recluida en Cantora durante los últimos meses. La pandemia del virus le ha tenido alejada del foco mediático y preocupada por la salud de su madre, Doña Ana. La tornadillera ha evitado salir de su famosa finca en la medida de lo posible. Sin embargo toca volver al trabajo y el estreno de Idol Kids, talento musical en el que debuta como jurado, el próximo lunes en Telecinco, la ha obligado a abandonar Cantora y viajar a Madrid para presentar y promocionar su nuevo programa. Isabel, radiante con un conjunto estampado en tonos azules y su melenar, ligeramente ondulada y recogida a un lado de la cara, cautivó a todos con su simpatía y cercanía, al lado de Jesús Vázquez, presentador del espacio, y de Edurne y Carlos Yean. Sus compañeros en el jurado del concurso musical. La cantante contestó a todas las preguntas sin perder la sonrisa. Emocionada, Pantoja confesó que durante la grabación del talent me he reído y he llorado. Creo que he llorado más de lo que he reído. En mis casi 50 años de carrera, es la primera vez que hago esto. Me ha costado muchísimo apretar el botón. Me veía tan reflejada en esos niños que salen a cantar tan pequeños. Ha sido casi como un regalo de Dios, añadió, después de confesar que en el programa ha hecho de madre y también de abuela de esos niños. La artista reveló, pícara, que sus compañeros Edurne y Carlos Yean, incluso le pusieron un mote, pero no quiso desvelarlo por el momento. La tonadillera, emocionada y al borde de las lágrimas, reveló que su madre se encuentra bien, de salud, que es lo más importante después de lo que ha pasado en este país. Y hay que darle las gracias a Dios, para que esto se vaya. Muy seria, Pantoja pidió a todo el mundo que lleven la mascarilla puesta a todos los sitios, por Dios. Isabel, que fue entrevistada por su yerno, Arraf, confesó también cuál de sus nietos es más artista y si vería alguno participar en Idol Kiss. A mi Carlota, que es la que más arte tiene del mundo, también mi Ana, mis nietos son musicales, los cuatro, pero la más musical son Ana y Carlota. Pero además del que promete ser el talento musical de la temporada, Isabel se tuvo que someter, primero en el programa del verano y posteriormente, en ya el mediodía, a las temidas preguntas acerca de una posible boda de Isa y su novio, el modelo Arraf Beno. Aunque al principio aseguro que me entero por ustedes porque a mí no me han dicho nada y espero que cuando sea cierto mi hija me lo diga por lo menos para hacerme el traje. Cuando se vio cara a cara con Arraf, la tornadillera se soltó y dijo por primera vez que le parecía que su hija se casará con el modelo. Nadie me ha hablado nada, os tiene que parecer a vosotros bien, a mí, mientras seáis felices, es lo único que quiero, yo no puedo opinar, más clara que nunca. Además, la cantante admitió que a Arraf no me caía bien, la verdad, hubo cosas que no me gustaron pero se aclararon en su momento y nada, ya es de la casa, ¿no? Yo lo que quiero es que le hagan muy feliz, que se hagan muy felices los dos, que se respeten, si se quieren casar, que se casen. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias.